Y también es un orgullo para mí que ha dejado dos temas de María Alma, de mi madre, de mi corazón. Bueno, pero aparte la voz maravillosa de Lorenzo Indacta. Otro aplauso para este gran, muy cariñoso, compadre, sobre todo a su esposa maravillosa, cariñosa, Rosa María. Y eso para ti te queremos, te respetamos. Obviamente un tema importante de mi padre presente en Vega. Seguro que sí. No, 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 no. ¿Se va a irmejante? No, no, no. ¿Qué es lo que sí, Gonzalo? ¿Qué es lo que sí? ¿Que sí? Estaba un apasionado, a la toma y volotá. ¿Por qué? Voy por el cerebro. Voy por el cerebro de tu boca. Yo quedé todo el cerebro. Nunca sé No se deja pasar ese tiempo Pero me encuentro en todo Me perderé Y me escuchaba así Me hago caso al corazón Y me vuelvo, y me vuelvo a volver Y volver 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 Conciencia Otra vez No se deja pasar ese tiempo No se perder No se perder Y me vuelvo a volver Y me vuelvo a volver ¡Hey! No se deja pasar ese tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!